No tengo hambre para la cena, no hago nada, me siento llena, me encuentro hinchada, en cuarentena, en cuarentena, en cuarentena. No tengo ganas, solo una pena, mi cuerpo para, mi mente vuela, por la ventana, música suena, suenan palmadas, o hay bocaduelas, así está España, en cuarentena, en cuarentena, en cuarentena. Si mis palabras de ti pudieran, pero se traban, se desesperan, me faltan alas, naturaleza, me sobran casas, me falta hierba, una mirada de noche negra, sin esperanza, la luna nueva. Llega mi alma, mi alma reza, y todo pasa, Dios me contesta, en cuarentena, en cuarentena.